José Murera Prat, neumólogo del Hospital Universitario Germán Estíos de Pujol, desde el primer simposio en POE que he sido el director hasta ahora, el organizador principal. Estoy satisfecho de cómo ha ido porque el nivel científico ha sido muy bueno, ha habido un buen nivel de asistencia, un buen nivel de discusión, y bien, para mí en ese sentido ha sido una satisfacción y además hemos vencido el temor, la fobia que le teníamos al número 13, no recurrimos al 12 más 1 ni al 14 menos 1, sino que entrada, entramos con el 13. Yo tengo un estilo para crear el programa del simposium, que en general intento poner todo lo que es novedoso, intentando poner cosas de fisiología, cosas de clínica o radiología, aspectos de tratamiento y aspectos de investigación pura, digamos, en general. Y también es verdad que al principio, en los primeros simposiums, cuando solamente había el nuestro, que era monográfico, recurría muchísimo a autores o colegas extranjeros, pero también es verdad que ahora, primero porque hay más simposiums de POC, ahora ya no somos nosotros los únicos que habíamos monográficos, pero no solamente por esto, sino por el alto nivel que hay de investigadores españoles en EPOC, que prácticamente yo puedo llenar la agenda del simposium solamente con investigadores españoles. Entonces, yo me guío siempre por la calidad de los investigadores, es decir, lo único que me hace guiar, es decir, siempre elijo los que creo que son mejores en aquel momento o que tienen, no tan solo mejores, sino más, en aquel momento, tienen más novedad. Nunca pongo el título yo, lo ponen ellos y les pido siempre dos o tres títulos y entonces elijo. Este es mi sistema, con lo cual siempre consigo que me traigan novedades, porque me están presentando no las cosas que ya han publicado, sino las cosas que van a publicar. Este es un truco que yo hago, es decir, les digo, te invito a tal y me gustaría que me dieras dos o tres títulos que yo voy a elegir. Y este sistema me funciona. O sea, y después, aparte de esto, realmente intento traer algunos aspectos que sean muy novedosos. Como aspectos muy novedosos, yo en esta ocasión tenía a Piero Anversa. Piero Anversa es de formación, es patólogo, dirige un grupo muy importante de investigación. Yo diría que es número uno en lo que sería medicina regenerativa, no solamente en el área del pulmón. Él ha repetido varias veces, es que yo solamente tengo un paper en el New England sobre pulmón, pero es que solamente tiene uno, pero es que es el único que hay y es el más prometedor que hay para un futuro, pero también tiene mucha cosa en medicina regenerativa, en corazón, en coronarias, etc. Piero Anversa es de Boston, era el último firmante de un trabajo absolutamente puntero que salió en mayo del 2011 en New England y para nosotros ha sido muy agradable el hecho de que hubiera aceptado venir a nuestro simposio. Y la otra es quizá todo lo contrario porque es una junior, quizá la más junior que ha venido, la Soler Artigas. Pensábamos que podía ser que fuera catalana. De hecho, en realidad es una doctora en matemáticas, muy joven, una doctora en matemáticas de formación que se formó en Galicia y fue a hacerse un máster en Inglaterra y está muy involucrada en investigación de genética y ha dado también aspectos muy novedosos en el cuanto a algunos polimorfismos que pueden estar influyendo en función respiratoria y que pueden también influir en EPOC. Otra de las cosas que creo que habían creado expectativa en este simposium era la presentación de guías y había como una especie de, incluso, de, digamos, de, sí, de no exactamente morbo, pero sí de expectativas en cuanto a que se presentaban dos guías que tienen origen diferente. Uno era la guía GOL que la presentaba el profesor Rodríguez Reisín. De hecho, él ha insistido en que no es exactamente una guía, sino que es una estrategia de tratamiento o una estrategia de... y es absolutamente novedoso porque es la primera vez que se presentaba aquí en España y una de las primeras veces que se ha presentado fuera de... porque esto fue a final del año pasado que se presentó, me parece que en Pekín o en Shanghái. Y luego estaba el doctor Miravilles Ayer, que presentó también prácticamente la primicia del GESEPOC, también era prácticamente la primera vez que se presentaba la normativa GESEPOC, que es normativa SEPAR juntamente con otras sociedades, sociedades de medicina primaria, etc. Yo creo que teniendo en cuenta que hay un cariño especial en la elaboración del programa científico, que yo creo que hay bastante consenso de que el programa científico es muy exquisito, que los ponentes están muy bien elegidos, que por otra parte también hay comunicaciones de extraordinario nivel, como hemos visto después con los premios Ferrer. Yo esperaría muchas veces quizá una mayor asistencia de todo el territorio español. Precisamente habíamos hecho el cambio de Montjuic, del Palabra del Congreso de Montjuic, lo habíamos hecho aquí en este hotel porque pensamos que está muy estratégicamente situado por comunicación con el ave o con los aves. Si hemos vencido el 13, yo creo que podríamos llegar al 14. Dependerá porque, como vosotros sabéis, este número 13 de simposio me ha coincidido con que se crea un gap o un hiato en mi actividad propiamente asistencial en un hospital Germán Estudios y Pujol. Y entonces, digamos que aquí, aparte del futuro de los simposios, estaría cuál sería mi futuro. Quizá no lo puedo decir, yo creo que se va a encontrar una buena plataforma, una buena plataforma que ahora no puedo nombrar, para que haya una continuidad de simposio, porque realmente han sido muchos los ponentes que han dicho que esperaban que hubiera otro simposio. Gracias.